y hábitat de primeras que dice chavá no le he quitado eso me va a hacer esto me va a dejar aquí si acaso no para grabar a rampados porque cuatro padres son las últimas seguridades de todo muy buenas a todos qué tal estáis y bienvenidos un día más a mi canal yo soy chico que está fénix y bienvenidos al capítulo 45 de pokémon y argo random lo que y bueno vamos a comenzar con el capítulo de hoy espero que hayáis pasado buen fin de semana un viernes de dolores un domingo de ramo y bueno vamos a continuar vamos a hacer tres vídeos vale porque como es semana santa no voy a discutir lo que es la semana santa yo sé que algunas provincias pues lo hacen también los pasos el miércoles y algunos hasta el martes pero bueno pues yo como los días de fiesta son jueves viernes y luego por el fin de sabéis que no hago pues entonces lunes martes y miércoles jueves viernes sábado y domingo el no habrá vídeo vale así hasta el lunes o martes ya veremos así que bueno vamos a seguir con la serie de hoy vamos a ver qué es lo que podemos sacar vamos a ver si podemos hacer gimnasio hoy porque yo creo que si podemos no porque tenemos el monstruo del 23 es el caballito del 31 el nube al 30 pincita 34 el juario 31 y brujo está ahí por el hecho de estar por ver si a lo mejor acabamos la partida con lo mejor nos mata del todo fredo y bueno pues al que se acaba el bloque pero por lo menos tenemos curiosidad de ver si se acaba el combate o no en fin pero en el hecho es de no puedo usarlo y si lo usamos no es para batallar si acaso es para recuperarme o algo no sé pero no es para batalla porque no porque no porque no eso mira vamos a hacer otra cosa mejor vamos a quitar el objeto agua mística y vamos a poner el brujo aquí en el pc vamos a coger uno que no se pueda a ver dejamos movemos movemos pokemon la caja uno es los poques que llevo atrapados no creo no ah pues yo creo que sí sí esos son estos hostia pues vaya tela a ver vamos a ver nivel 17 14 23 y 20 este sería bueno mejor tenemos a ver en qué conciencia en este tenemos el ataque especial que va de puta madre con la defensa especial lo que va a coger la habilidad también es bueno entonces ataque especial a ver el aso oculto cuando ve los pepe tenga un momento mayor de fuerza es para atacar esto de ataque físico no va a hacer mucho efecto ataque burbuja este puede ser potencia 75 y encima ataque especial un 47 por ciento de potencia y ojo aguda ya no en fin burbuja cuanto menos que tenga el movimiento tiempo viviendo no sé a vale o sea que al principio es débil pero cuando ya le queden 10 lo mejor 15 las oculto será más fuerte no sea algo así es así porque se despierta rápidamente en madrugar bueno bien bueno vamos a poner a este en el equipo ponemos aquí vamos allá y luego tengo que cogerlo vale porque 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 el level cap el mayor es 35 vale el del líder pero 34 entonces claro no voy a llevar a ese a ver a ver burbuja de que tipo es de tipo tierra puedo llevar a ver que puedo llevar el tipo tierra no tengo nada no tengo nada no tengo nada no tengo no tengo no tengo no tengo nada carra rápida quizás es que aquí no puedo llevar nada porque el otro es otra cosa no puedo tampoco en fin vamos a para ello os cuento resumen de la vez pasada tenemos un cangas can con navidad genjambre que potencia los ataques de tipo bicho tenemos planta corto vacío que hace 125 que es especial pero este es de tipo físico con lo cual golpe roca viene bastante mejor que es 120 poco desplazado tampoco se haga mucho y arraigo bueno no puede cambiarse pero si recupera un poco cada turno luego tenemos el sidra es de tipo lo diré de tipo planta sidra que es de tipo eléctrico que tiene el ataque surf que del 95 llamarada 80 patada ignia 90 y hoja afilada 110 que este reguladas en ataque especial con lo cual el ataque llamarada y el ataque surf potencia más que una parada aquí en una hoja afilada luego tenemos el cas por la nube que es bucleaire bueno esto no he hecho el efecto que es bucleaire anula el efecto del tiempo atmosférico este es exactamente lo mismo y luego pone el tipo lo diré bueno este tiene ataque embargo y después encanto y fogonazo puntos pero encanto por acción por una fe de 100 vale y bueno tenemos aquí el de tipo dragón vale cronón que de tipo normal con cronolente que potencia de movimientos poco eficaces cuando hace un movimiento que es de poco eficaz que no sea de contratipo que haga uo vale pues entonces en ese mismo el caso abajo hace un poco más de daño no surf gafas de sol vale con un objeto de tipo siniestro porque el gol con bombilla de 140 porque el ataque potencia más que uno de la que especial con lo cual viene puta madre con el peombrío ahí con gafas de sol surf seducción y buena baza vale ponemos a saider que es absorción eléctrica recupera los pesos al recibir ataques eléctricos vale y tiene el repartido experiencia que es el objeto que dije en la semana pasada el viernes vale que íbamos a tener el repartidor experiencia con lo cual hay bien recupera los veces al recibir ataques eléctricos con lo cual si recibe un ataque eléctrico puedes recuperar un poquito dps de un ataque tenaza que es la potencia 50 jornadas de 5 residuos 100 y triste defensa que sube la defensa un punto vale y bueno el ataque físico es lo que más aumenta de este tío así que tenaza y jornada van bien pero residuos como que no hay no falta el otro que bueno la bola de billar que el agua matí ahora que tampoco debe utilizar mucho psíquico y normal que pique potencia lo que es bien es el ataques especiales tiene hoja aguda que no tiene un ataque físico que nada burbuja que es ataque especial desde sí potencias sobre visón bravil 75 y aso culto que bueno contra menos pp tenga el movimiento pues más poderoso será el ataque de aso culto con lo cual no me sirve para nada el principio tendría que gastar por lo menos el aso culto en varios pokémon de tipo a varios pokémon de salvajes perdón de tipo no salvajes para poder usarlo entonces para no me quedan por ejemplo que sea cinco veces cosas y para que sea más fuerte pero bueno al principio no me sirve de mucho lo cual no quiero subirlo de nivel de momento porque lo que me cuenta es el himno todavía ni siquiera ha sido debilitado no he perdido las cuatro días todavía me quedan cuatro vidas así que bueno vamos a ver que como como va la cosa no vamos a ir al gimnasio de fredo que quiere echando muy buenas chano que te está hasta cuerda de mi lupis y el lupi de lupi de lupi de lupi de lupi de lupi de lupi que fantástico esta gente no para de sorprenderme siempre llama para por saco en fin vámonos objetos que tenemos tenemos para curar estados, pepets y un restauratodo lo único, vale es como un una vida entera además, vale entonces por eso, por ese Inri puedo utilizarlo en batallar bueno, vamos allá Fred es un veterano que lleva entrenando Pokémon desde 50 años tal y como has visto ya, este gimnasio está cubierto de hielo y hace temblores de frío a todo el mundo hay que estar preparados para el frío por ejemplo, tiene un espíritu de combate ardiente vale ah mira, que aquí hay como bloques de hielo, no no me acordaba de esto, ah, ni una puerta bueno mira, doble combate o bueno me parece para vencer a Fred es un líder del gimnasio piensa antes de patinar vamos allá un growling, nivel 29 vamos allá el golpe roca y debilitado un golpe empezamos carreleando ahí y listo Wario se lleva un porcentaje de experiencia eso me gusta vale si no partidas con precisión te perderás toda la gracia de este gimnasio este gimnasio tiene un suelo resbaladizo ¿a qué es divertido? pero oye que aquí no hemos venido a jugar pues claro que no amigo vamos a ver qué combate me haces viazos que snowboarder solrock a ver golpe roca vale aguantarás aguantará bien perfecto otro golpe roca y disfruta porque vas al cubo de basura el video los mismos PS Wario nivel 32 Golbat bueno pues seguir luchando el perro que hay brecha negra menos mal corte vacío hidertado ¿ves lo serios que somos? si, si ya lo veo este gimnasio es genial me encanta patinar con mis Pokémon a ver para ir hasta allí así parece ser que no y así tampoco vale voy a salir y entrar otra vez ah que es todo de hielo que no que no son cachitos vale vale así vaya vaya estás tiritando ¿acaso te da miedo luchar contra mi? no es que este gimnasio está frío comprende usted un flipflop y derrotado golpe ahí va utiliza Shadows mira falla aguantas vale madre mía ese monstruo está que se sale elective fire y le baja la defensa y todo matigazo vale corte vacío y derrotado nivel 34 en viteígineo 50 posición 95 es de tipo físico y encima el Pokémon se cubre de llamas y carga contra el rival aunque también recibe daños por foco el resplandor está bien recordemos que bueno puede bajar la defensa del rival pero también le baja el golpe roca y además el foco el resplandor no hace apenas daño recordemos así que sí la voy a quitar el miedo me ha hecho lo más fuerte vale vamos a mover este ya está el 34 así que vamos a coger a Caballito 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 era de movimientos de tipo especial ¿verdad? sí vamos a ver vamos a ver así 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 y así conozco el secreto de la fuerza de Fredo Mantic Caballito ataque sur rastreo otro sur y lo mata lo evita menos mal que hace esa elificadora no lo mata no me lo creo a tomar por culo macwill no es muy eficaz abuel boroto que hace vale no es muy eficaz tampoco esta manada ahí está meganion una llave velada a ver que hace vale aguanta bien un sur ¿cuánto le hace? ahhh ataquecito vale ya está no me queda más remedio tendré que contarte su secreto Fredo es tan fuerte porque todos los días templa su cuerpo y su alma entrenando sobre el frío hielo vale vamos a ir para afuera necesito cuidar gracias vamos a ir para afuera vamos a ir para afuera vamos a ir a la ¡Gracias! ¡Mira que bien lo hago! ¡Evita el ataque de surf! ¡Meditación! ¿Sube el qué? ¿El ataque? ¡Hostias! ¡Toma! ¡Un golpe! Caballito a nivel 32 Y Warrior a nivel 33 ¡Fuerza Bruta! Tiene que prender el Warrior ¡Vale! ¡Fuerza Bruta! ¡80! ¡80 y este tipo físico! ¡Ataque de gran potencia! ¡Pero reduce el ataque y la defensa del agresor! Es decir Que yo puedo utilizarlo una vez y con riesgo El resto ya no puedo utilizarlo Porque cada vez que utilice Yo pierdo ataque y defensa Y eso no es muy residual Así que Está muy bien Pero no No sé qué hacer Igual no se lo prendo Es que voy a bajar mucho el ataque y la defensa Entonces si solamente tengo reforzado el ataque Es que no sé Una vez que lo utilice Ya después Soy un paquete No sé Prefiero no ¡No! ¡Has conseguido que me caiga de agruces! ¡Vale! Están todos los Pokémon a tope ¿Eh? No hace falta ir al centro Pokémon Igual Comienzo ya ¿Con qué Pokémon voy a abrir? Necesito pegar fuerte Todo el tiempo Y luego Y dejar el El este para el final ¿No? O es el mejor No sé ¿Qué tal si empiezo con No sé Con nube Por ejemplo O con caballito Porque mi cicla Quiero dejar para luego Monster igual Y Warrior Para empezar directamente Haciendo tenazas No sé ¿Qué Pokémon tiene? Nivel 30 y 32 Bueno Es que no sé ¿Qué Pokémon tiene? Pero bueno Vamos a ver Cómo hacemos el pull de este Eso sí Me va a ir para lo mismo No va a servir para nada eso A ver Vale Vale Ahí está Eso es Bueno Vamos a guardar Por si acaso Le pasa algo A la partida Vamos a empezar Sexta medalla Vamos para allá Los Pokémon viven Todo tipo de experiencias Yo también he visto Y sufrido mucho En mi vida Soy mayor Así que te enseñaré Lo que quiero decir He estado con los Pokémon Desde antes de que tú nacieras Y no pierdo fácilmente Yo Fredo El entrenador del invierno Demostraré mi poder Vamos allá Con el Sexto Gimnasio Del Loque Tiránitas de primeras ¿Qué dice chaval? ¿Qué dice chaval? No sé qué movimiento Si de ataque O de ataque especial Tiene Directo O sea No sé Va Directamente Y hace embargo Y está fin Ahora son todos ellos Más veloces ¿Sabes? Me cago en diez Pero bueno Por lo menos Ya no puedo utilizar El jetón Y tampoco puedo ser Puesto para Poder ser recuperado ¿No? El perforador Falló Fogonazo Nada No es muy eficaz Ah mira Baja la defensa especial Bien Eso Viene puntos Para el Este Espero que el Perforador No me haga daño Joder Con el Perforador Es que tiene Perforador Si pierdo La vida Prefiero que sea Aquí Baja la defensa especial Bien Bien Ha fallado Vale Ciclón Vale Bien Eh What the fuck No amigo No amigo No amigo No amigo No amigo Eso creo que lo aguanta otra vez, vale, 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 joder con ataque fulminante, a toquecito, vamos, primero derrotado, vale, vale, segundo poke, Absol, vale, a partir de aquí voy a cambiar, tío, este poke ya ha sufrido un poco, voy a entrarle con caballito, vale, ya va nada, venganza, no, 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 le he quitado eso, me va a hacer esto, me va a dejar aquí si acaso, no, pongo a Villar, wadda click, ¿Coloco a Monster? Es el que más PS tiene. Y si le he quitado esto, me va a quitar esto, pero es un Pokémon casi delgado. No sé, tío. Rito Defensa, que sea lo que Dios quiera. Lo sabía. Y no me esperaba que lo hiciese ahí. No me esperaba que lo hiciese ahí. ¡Haz otra venganza, ahora si hay 22 huevos! Ahora mismo. Tijera aquí. Vale, no me voy a fijar. ¡Segundo! ¡Vamos! ¡Rampardos! ¡Pero qué WTF! ¡Son las últimas evoluciones de todo! ¡Rampardos, tío! ¡Vamos! ¡Vamos, Monster! ¡Vamos, Monster! ¡Vamos, Monster! ¡Uno contra uno! ¡No se te da mal, no! vamos eso es aguantas eso de puta madre no me jodas que tiene vallaranja o cidra criticado por la cara tengo que cambiar porque si ataca el primero estoy perdido puedo llevarse mi límite pero jamás me doblegarán no me rendiré what the fuck pincitas vamos pincitas tu puedes restaura todo no me lo estoy creyendo granizo para los dos vale eh weapon brío garra brutal aguantas aguantas porfa aguantas bien mierda quitas ahora que pegue el yo tapo y dispézcambio vale 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 ha fallado pega no usas no uses no uses recuperar no uses recuperarte a toquecito te ves caballito 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 aguanta un puto turno que se mate con granizo caballito toma a tomar por culo golpeate en la puta cabeza no me jodas no 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 hoja afirada a chuparla a chuparla con todas mis bazas me impresiona tu valor con tu gran voluntad sé que superarás todos los obstáculos te mereces esta medalla vamos ahí eso es eso es chaval con esta medalla los pokemon pueden usar todos los vellinos para atravesar remolinos a desmovilarte esto es movimiento granizo provoca un agravizado durante un rato un rato que no le hará ninguna gracia a los pokemon que no sean de tipo hielo seguro que le hace con prender la direza del invierno la primavera llega cuando se dereten el hielo y la nieve tus pokemon y tus pasaréis juntos muchos años pasadlo bien y la mt07 es vamos a ver conversión 2 cambia el tipo para hacerse resistente al último ataque recibido chano gilipollamente gilipollado chano ¿qué pasa? hola ichi soy chano ¿qué tal estás? atracó un doduo salvaje el otro día estuvo chupado en fin ¿qué vamos a hacer? qué vamos a hacer que somos tan mal fuertes. ¡Hasta luego! Vale, lo siento, billar. Objeto, quitar. Lo siento. Voy a mover. Y luego... ¡Ahí! Bueno, pues yo creo que hasta aquí el video de hoy. Voy a poner la medalla para que la veáis, que la tengo ya. Pero bueno, vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya tenemos... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es lo que está bien! gratis y nos vemos mañana con más como he dicho un saludo y hasta el próximo vídeo chao chao